Venimos muy bien, estamos súper contentos por el sentido que ya nos estamos expandiendo a lo que es la localidad de Santa Fe. Ya estamos próximos a inaugurar, más o menos aproximadamente en 15 días, en calle Lisandro de la Torre y 9 de Julio. La verdad es que es un local muy lindo. Hemos tenido mucha demanda de lo que es Santa Fe, así que bueno, nos obligó la gente a expandirnos para allá. Escuchando lo que está sucediendo aquí en Paraná y en alrededores, contales, ¿cuáles son los beneficios de Poderse? Bueno, los beneficios de Poderse, estamos hablando de tener 72 cuotas fijas y en pesos en todo tipo de vehículos, tanto sea moto, auto, camioneta, camión, como comentamos siempre. Lo bueno es que acá la gente no va a tener la incertidumbre de decir cuánto voy a pagar el mes que viene, cuánto voy a pagar el otro. Siempre va a ser la cuota fija. Se le entrega lo que es una chequera con las 72 cuotas para que pueda ir viendo lo que va a pagar. La idea es que puedan elegir entre los modelos que más les gusta y poder quedarse al fin de cuentas con su vehículo. Correcto. Sí, lo bueno aparte es que estamos trabajando solo con el DNI, no se te pide absolutamente ningún tipo de requisito. Son cuotas fijas, no importa si estás o no estás bancarizado, eso es muy importante para el cliente en el momento de suscribirse, lo que es la financiación con nosotros, lo único que necesita es solo el DNI en la mano. ¿Cómo puede hacer para consultar cuál es la manera de poder acceder al beneficio de Poderse? Bien, eso para consultar se puede acercar a cada local en calle Almafuerte, el 520, los locales del ex hipódromo, perdón, o mandar un mensajito, una llamadierdita perdida, un WhatsApp al 343-415-4870 y le vamos a estar pasando toda la financiación de los vehículos que trabajamos, tanto moto como auto, como camioneta. Por ahí lo que es moto hoy en día está saliendo un montón con el tema que estamos entrando el verano y todo. Y aparte estás hablando de una cuota de 4.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos, hasta 10.000 pesos, y vamos a tener lo que es una financiación de una moto. Por eso son el sistema diferente. Así es, el sistema diferente también por el sentido que tenemos tres números, de tres cifras, que el cliente va a salir sorteado, una vez que salga sorteado va a elegir o retirar tanto el vehículo como el dinero. Eso también está muy bueno, tenemos la adjudicación más rápida del mercado, estamos hablando que 120 días puede tener el vehículo allá en la calle.